Música Siempre admiré, obviamente, los aterciopelados, quién no, pero primeramente por Andrea. Por esos ovarios que tiene tan bien puestos y que siempre los tuvo y que fue icónicamente esa primer rockera bien plantada en una tierra de hombres, en una época y en el género más complicado como el rock en español. Y ella se plantó como esa primer mujer en una tierra tan competitiva y lo hizo para quedarse, un ícono. Y también, también conocí a León, que fue increíble el poder presentarle una canción tan emblemática como lo es, Florecita Rockera. Andrea y yo descubrimos en este junte que a pesar de que somos tan diferentes, tenemos muchísimas similitudes, muchísimas cosas que nos unen. Esos chats que tenemos ella y yo son una locura, son horas y horas, son una joya, son una locura. Nosotras, como somos las flores, digo, porque vamos a tener supuestamente los brazos de espinas y la cabeza es la flor. Pero el bordado, ¿el bordado de qué? Flores. Te amo, el bordado flores, ok. Que el bordado sea flores, todas distintas. Margaritas las amo. Es que a mí sí me ilusionan mucho, mucho, mucho los pantalones esos de flores locas, así. Me encanta. Yo siempre he usado ese tipo como de flores en mis looks de siempre. Sí, está buenísimo, pero va a hacer calor, así. Yo pienso que usted pica flor, pero si usted es el hombre pájaro toda una vida. El hombre pájaro. Este chat es todo un episodio, punto. Para el reflujo. Papa cruda, ¿no? O sea, echas la zanahoria al aparatico y media papita cruda sin cáscara. Dime cómo se echan, dime cómo se echan al aparatito. Yo ya me organicé con ella directamente. Estoy ya muy feliz. Yo creo que ella me agarró la onda de lo que quiero. Y descubrimos que tenemos pues esa pasión por el Flower Power. Yo siempre he sido fanática del Flower Power. Y siempre lo puse en todas mis presentaciones. Pero me di cuenta que ella igual. Nos vimos las dos en nuestra época de florecitas rockeras. Back in the 80s and 90s, por ahí. Nos divertimos muchísimo. La verdad que el conocerla, el conocer a Héctor, el conocer a mis aterciopelados, me llenó de alegría el corazón. Porque son gente neta. Porque son amorosos. Porque son divertidos. Porque ella es coco. Ella es cráneo. Ella es fuego puro. Y me encanta conocerla. Y me encanta tenerla en mi vida. Y me encanta poder interpretar Florecita Rockera, que es una de sus joyas, de su corona. Y me gustó que le entraran a este plan, a esta locura mía del mixtape. El primero se va en menor como está. El segundo ya puedes cambiarle a mayor para que se acelere un poquito. Que agarre una dinámica cabrona. Que agarre energía. Eso, vamos. ¿Cómo darte el beso? Mi flor de alalí, con esos colores. Yo valida es ti. A lo mejor es esta hojera, tú te lo buscaste. Por no estar tan mi pasión. Encendiste mi hoguera, no tienes perdón. Te pondré en una matera. Que se montaran y que me dejaran montarme en Florecita Rockera. Y obviamente, Leonel descubriendo esta canción. O sea, él decía, guau, es que cuando empecé a oír la canción. Y una vez más, estamos hablando de unir generaciones. Estamos hablando de ser ese puente de conexión. Ese eje central donde todo lo que gire alrededor sea a partir del amor, a partir de la música, a partir de nuestros héroes originales y a partir de donde queremos llegar con la música. Que creo que la música en sí es solo amor. Y creo que eso es lo que me ha dejado este mixtape en estos tres días. Puro amor. Amor a esos ídolos que me acompañaron toda mi vida. A esos seres que llenaron con su voz mis vacíos. A esos cantantes que compusieron canciones que hicieron que mi alma y mi corazón vibraran, se emocionaran hasta el día de hoy. Y para mí, para mí no hay nada mejor que un mixtape. Nos vemos. ¿Y tú ya tienes tu mixtape? No me empiece el simple ío porque no paro, ¿eh? Está bien, Concha, Macar.